Y aquí le presentamos las acciones de vinculación social del puerto. El empleo es un elemento clave en las sociedades para la superación de la pobreza y para lograr el desarrollo y la inclusión social. De acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, el desarrollo de un país viene con el empleo. Esto permite a los hogares superar la pobreza y la expansión del empleo productivo, es la vía hacia el crecimiento y la diversificación de las economías. En este aspecto, México tiene un aliado en Veracruz que generará empleos impulsando la prosperidad, la inclusión y la cohesión social de manera sostenible a través de la modernización de su puerto. Se me hace algo muy interesante y que va a apoyar a muchos veracruzanos porque se va a ampliar lo que es el campo laboral. Y bueno, en este caso, por mi licenciatura, pues espero tener oportunidades de estar ahí. Es muy progresiva porque vamos a la par de las evoluciones tecnológicas y de infraestructura de alrededor del mundo. Entonces, todo lo que están haciendo para poder ampliar el puerto va a generar, aparte de muchos empleos, más personas conozcamos a fondo los beneficios que nos trae. Sí, yo veo bien lo de Api, lo de Nuevo Puerto, porque yo sé que eso nos va a dar mucho trabajo, principalmente como el mío, que se van a hacer más casas, más industrias, más comercios y eso le va a dar mucho realce a Veracruz. En el contexto actual, diversos factores han sacudido al mundo, llevándolo a desarrollar estrategias para resolver un mal que aqueja a millones, pues el desempleo no ocupa un papel protagónico en la agenda. Sin embargo, este tipo de desarrollos, como los que se llevan a cabo en la Administración Portuaria Integral, no solo procuran desarrollo de la sociedad, sino que además espera un desempeño sustentable y sostenible a través de los siglos. Es una fuente de trabajo para esta comunidad del puerto de Veracruz, muy aparte de que se haga sustentable la ampliación junto con la gente que vive, o los pescadores que viven ahí, que todo sea armonioso para poder a futuro tener fuente de trabajo, tanto para ellos como para el trabajador de la zona portuaria. Además de que van a interesarse también en venir a turistas y personas que quieran invertir en México. Seguramente beneficiarán mucho la economía de Veracruz. Tenemos entendido que es la obra de infraestructura más importante en la historia de México, y la debemos desaprovechar los veracruzanos y los mexicanos. El trabajo en cualquiera de sus modalidades proporciona dinero, y con él podemos cubrir nuestras necesidades básicas y satisfacer algunos caprichos. En otras palabras, solo con una actividad laboral podemos integrarnos plenamente en la sociedad. Cecia Zavarizandrade, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.